Me cuesta tanto, tanto creer Que el sentimiento tuyo murió Que me ha dejado ya de querer Que aquel amor tan mío voló Tengo que ser muy fuerte, lo sé A Dios yo le quisiera pedir Valor y que me dé un consejo Para ver si dejo de pensar en ti Tengo que cambiarle el sentimiento al corazón Tengo que aprender a ser inmune ante el dolor Tengo que reírme de lo tonto que fui yo Tengo que burlarme de mi triste situación Le contaré a todos que el que no quiso fui yo Para que se piense en que juego con el amor Voy a aparentar que soy feliz y como no Aunque aquí en mi pecho no me late el corazón Sentimiento Pero con un sueño José Luis Núñez Tengo que ser muy fuerte, lo sé A Dios yo le quisiera pedir Valor Valor y que me dé un consejo Para ver si dejo de pensar en ti Tengo que cambiarle el sentimiento al corazón Tengo que aprender a ser inmune ante el dolor Tengo que aprender a ser inmune ante el dolor Tengo que reírme de lo tonto que fui yo Tengo que burlarme de mi triste situación Tengo que haberle mucho tiempo Tengo que ver mi triste situación Tengo que ver si dejo que el que no quiso fue yo Tengo que ver si dejo que el que no quiso fue yo Para que se piense en que juego con el amor Voy a aparentar que soy feliz en tu mundo Aunque aquí en mi pecho no me late el corazón Gracias por ver el video